Jandro Sanz, Joaquín Sabina y Princesa. Una sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte, hace apenas dos años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Por eso, ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro, que te la dé princesa. Maldito sea el gurú que levanto entre tú y yo ese silencio oscuro. El que ya solo sales para decirme, vale, déjame verte y te duro. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el empaje? Y ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro, que te la dé princesa. Tú que sembraste en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte, envuelta en una muerte, con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte, todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Y ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro, que te la dé 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 princesa.